El siguiente trabajo tiene como título Aplicación de modelos metabolómicos para la identificación de EPOC en poblaciones expuestas a humo de leña en comunidad indígena de México y está conformado por su servidora Berenice Valdera Segura, Rogelio Flores Ramírez, Lorena Díaz de León Martínez, Vanessa Saray Galván Romero, Maribel Rodríguez Aguilar. A manera de introducción, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica conocida como EPOC se constituye por la disminución del calibre de la pared bronquial, bronquitis crónica y la destrucción alveolar epistema pulmonar con agrandamiento en los espacios aéreos dificultando la respiración. La EPOC se encuentra dentro de las primeras cuatro causas de morbilidad y mortalidad a nivel mundial, siendo el factor de riesgo más frecuente el tabaquismo. Sin embargo, en países como México, la exposición a humo de leña es también una causa de dichos padecimientos, siendo el tiempo de exposición un factor determinante para la severidad de la enfermedad. Estudios de la Organización Mundial de la Salud indican que las mujeres con exposición a humo de leña son tres veces más vulnerables de padecer EPOC y dos veces más vulnerables a padecer cáncer pulmonar. Existen más de 28 millones de hogares que se encuentran distribuidos en toda la República Mexicana, en donde utilizan leña para la cocción de los alimentos y para satisfacer sus necesidades energéticas básicas. El humo generado por la quema de leña en el interior de estas viviendas está relacionado con 1.6 millones de muertes a nivel mundial. Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo es aplicar modelos metabolómicos para la identificación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en población vulnerable expuesta a la quema de biomasa en una comunidad indígena de México. A continuación, observaremos algunos materiales y métodos establecidos para el trabajo. Se realizó un muestreo de aliento exhalado a 44 pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica asociado a la quema de biomasa, 60 pacientes controles y 38 población indígena expuesta a la quema de biomasa. Las muestras de aliento exhalado se analizaron mediante una nariz electrónica Heracles. Con los datos obtenidos, se realizó un análisis canónico de coordenadas principales que fue utilizado para la predicción de EPOC de la población indígena expuesta a la quema de biomasa y se determinó la concentración de 1-hidroxipireno en muestras de orina. Los resultados obtenidos en el trabajo son los siguientes. El estudio se conformó por 142 participantes, de los cuales 44 presentaban enfermedad pulmonar obstructiva crónica asociado a la quema de biomasa. Se identificaron un total de 59 compuestos orgánicos volátiles en las muestras de aliento exhalado de los grupos de estudio, los cuales se utilizaron para establecer un modelo de discriminación entre la huella química del grupo de pacientes con EPOC y el grupo control. El modelo de análisis canónico de coordenadas principales indicó una separación entre las huellas químicas de los pacientes con EPOC y sujetos sanos, con una correcta predicción de 91.34%, con una sensibilidad y especificidad de 93.2% y 96.7% respectivamente. Se encontraron 10 participantes de la población indígena expuesta a la quema de biomasa con patrón obstructivo y una alta concentración de 1-hidroxipireno. Al comparar estos resultados de la huella química de la población indígena expuesta a la quema de biomasa, se posicionó en el grupo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Finalmente, a manera de conclusión, se demostró la exposición y los efectos pulmonares en población indígena de San Luis Potosí. Se logró obtener un diagnóstico oportuno en población vulnerable mediante el uso de la metabolómica.